Sokingo le lo viesa la que el que shows Ata mingongo abatebe le lo vino Ata mingongo abatebe le lo vie Poggo lesé fo supervise me Nagaya Si nani mina banda cole la kau Nesikana lela natanga bola amwe Nase focalize nanga napa abonte Poeza nasele za paranzambe nanga ye Ye Nga ye Nga 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 Sisteme deje nangeza na adorasyon Masanzole koma paute neyo nangai Na vida yanga motema na basusi Natika masanzole zwa espas nangai Na kelas ya kondi mangana disenga o Ataya wape sitenazwa kangoma bete o Na ebi nasa nekola boon zambe Gida titenangeza ya muana zambe o Nganaruta ka nangate o Sokisi alobi moteme tonda kanasaye Nganesita ka nangate o Kopeteme si suke alobi yako salango Oh Oh Nganesita ka nangai Nganesita ka nangai Nganesita ka nangai Nganesita ka nangai Sokina angkota kina motote Nalingakoye bandenge nini ozamoto na minei Sokina zangaki zakete Nalingakoye bandenge nini opesa kamizoto Seke mon problemi inyo Eke yon zambe nanga Ose infiltra nakati ya basoni nangai Kachakole lalavi yondoya ka namosho Kachakole lalavi yondoya ka nangai 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 Awanazolo bai Nautikoyoka ya we Atitidyo yondana sui Heza ya miibade Ayaki, na pole la libo soda ya we Asia zongi, singa na titida balongi Otango, ayaki, na prezance na yo Nayoka, kile, kontego, yo nazoyo, kalibanda Yolo, binangazonga, bapa, sinekosila Kasi mokilezo, tele, melo, yo laki Ezayo, noloba, kiyoko, sala, nangay Ezayo, noloba, kiyoko, tika, ngateo Nanzela, bila, kanga, namoni, pedinae Nanzela, bila, kanga, namoni, goliateo Nanzela, bila, kanga, namoni, bitumbao Emao Ezo, salande, siyeko, kana, tena, oyo Nayoka, kitango, nazala, kina, losambo Ezo, salande, siyeko, kana, tena, doto Nalota, kitango, nazala, kina, mboka, papa Talalelone, jipito, batye, kingai Doto, nalota, nandakoya, papa Balingiba, baby, sapoe Nanzela, bila, kanga, namoni, bitumbao 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 Naniyade, bila, namoni,Keo Si tú bien me avisóENTión mi amarillus y exigía Si tú bien me avisó Si tú bien me avisó Entonces que me voy a cruzar mi alguna mujer Si tú bien te envíe Un espíritu y elially que acabes de với hasta el final de la vida Un espíritu que acabes de perdre Soul babas Sólo deseimo Sánjo co alrededor Son sol можно Sánjo tenato Fácil sonucンテ Oh Ay César Oh o e o o o e o La bala tía, la cala es un pará y nuestro personaje El apellido dispara desde el medio El vacío culo, mi muerte a dos pies era triste La是不是 con el amor El perfil se está rebr because herrocÉ La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia